Hola, soy Anati Yu desde Chile, soy cantante y me uno en este video a una cadena internacional para exigir la liberación de la compañera Nudem Durak, una compañera que ha sido arrestada en Turquía por cantar en kurdo, ella es cantante, es música también, y ella solamente con 32 años arriesga una pena de 19 años de cárcel, así que vemos mucha gente de distintos lugares, de distintas áreas, exigiendo la liberación de la compañera. Nudem, te mando un abrazo solidario, no estás sola, vemos mucha gente que estamos muy pendientes de lo que está pasando, de poder colaborar y tejer redes de solidaridad. Esta canción que te voy a cantar es una canción que se llama Calaverita, ojalá te la puedan traducir en algún minuto, es una canción que realicé y escribí para nuestros muertitos, así que te la dedico con mucho cariño y afecto, compañera, ha sido el día en que podemos tocar juntas y cantar juntas y que me enseñe ese idioma tan bello que es el kurdo. Esto dice así. Y ya nos vamos a volver a ver, compañera, lo sé. Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío mío, no, no llores mi vida que yo te llevo en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol saluda y vida por nuestros muertos. Calaveritas, mi negro fúnebre cielo y estrellas negras, dulce de consuelo te llevo. Con las abuelas, abuelos, danzando muero. Liberar a todos los presos políticos de este mundo completo y en especial a ti, compañera, cantante, cantora. Desde Chile, con mucho cariño y solidaria. Tú me acompañas en cada beso y en cada beso tu voz. Yo siento cariño mío ya y aunque pase el tiempo yo de ti quiero, un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se Salud y vida por nuestros muertos, caladeritas, mi negro fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas, abuelos, danzando muero. Y mandar un saludo afectuoso, cariñoso a todo el pueblo kurdo, que para nosotros es ejemplo de lucha y de resistencia, que en América Latina también estamos siempre mirando el proceso, así que cariño y afecto siempre, lucha e internacionalismo. Salud y vida por nuestros muertos, caladeritas, mi negro fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo. Con las abuelas, abuelos, danzando muero, danzando muero, luchando muero, cantando yo, 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 yo muero. Libertad.